Hey que tal, como están? Yo soy Lukey Recon aquí comentando para mi canal y bueno pues el día de hoy, como habrán leído en el título, dice nuevamente Partner Y bueno pues vamos a ver de que trate esto, bueno pues no se si recuerdan mi cuenta de Gameplay México Una que tenía bueno hace tiempo, que estaba usando donde sacaba tácticas MLG y bueno etcétera ¿no? Ok, en esta cuenta tengo 389 suscriptores y mandé mi solicitud para Partner Ok, vamos a ver rápido, y dice YouTube te damos la bienvenida al programa para Partners Entramos y dice, te damos la bienvenida para el programa para Partners de YouTube Como Partner de YouTube podrás acceder a recursos que te permitirán mejorar tus habilidades, generar una mayor audiencia y obtener ingresos con tus videos Debes haber activado el programa de obtención de ingresos en al menos un video para ser Partner de YouTube Y bueno dice, visita el centro para creadores y bueno esos son tips para que aumentes tu audiencia y todo eso ¿no? Y bueno pues aquí está el problema Ok, como pueden ver ya estoy, bueno según ya me aceptaron Pero bueno al momento de ir a mi canal Y bueno, ahí normalmente cuando me aceptó en el Lucky Recon ahí decía el contrato y todo ¿no? Pero bueno aquí nos dice, dije a lo mejor en Partners está el contrato Y bueno quiero entrar y me pone YouTube Partner Program A ver vamos a traducirlo en español para que lo entendamos perfectamente Spanish Y bueno dice, el programa para Partners de YouTube te ofrece oportunidades La, 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 la Dice, como parte de YouTube formarás parte de una comunidad global con miembros de diferentes ámbitos como la música, el cine, la comedia y el deporte entre otros muchos Empezar a participar en este programa es una tarea rápida y sencilla Le pongo a empezar Y bueno pues aquí me manda esta página que es la configuración Y dice, para convertirte en Partner de YouTube Y acceder a nuevas oportunidades de promoción y desarrollo de habilidades Debes saber, debes de tener aprobada la solicitud de participación en el programa de obtención de ingresos en al menos un video Y bueno pues no se que pase aquí Yo ya tengo varios videos con reparto de ingreso Vamos a checarlo para que me crean Estos videos nunca los subí Pero como pueden ver aquí ya hay varios Monetizado, monetizado E incluso ya había ganado ganancias Ganado ganancias Incluso ya había ganado unos cuantos dólares Ya llevo 2 dólares con 62 centavos Y bueno pues no se que pase No se que tengo que hacer Si alguien puedo contactar No se, algún centro Alguien que sepa que puedo hacer Pues por favor les pido ayuda Y bueno pues me van a preguntar que como le volví a hacer para ser Partner con tan pocos suscriptores Bueno pues muy simple En la descripción del video les dejo aquí una página que yo hice Se llama insankiller.gymto.com Y bueno pues aquí hay una sección que se llama tips para ser Partner Y bueno son unos pequeños tips que yo utilizo Que yo he descubierto a través del tiempo Y bueno pues se los recomiendo para que ustedes puedan convertirse en Partner Igual que yo con tan pocos suscriptores Y bueno pues eso ha sido todo Espero en el próximo video Y en verdad necesito ayuda para convertir esta cuenta Partner ya Y bueno pues esto ha sido todo Mi nombre es Lucky Recon y hasta la próxima